Mafer Alonso, de TUDN. Jaime, si pudieras pedirle algo al fútbol mexicano en general, a los dueños de los clubes, a los jugadores, a los preparadores físicos, a la industria, a la prensa, para que la selección mexicana tuviera un crecimiento extra de lo que ustedes ya están haciendo, ¿cuál sería esa solicitud? Hola a todos, buenas noches. Hola, Mafer. Yo creo que es jugadores en las mejores ligas. Esto te da otros contextos, evidentemente te da la posibilidad de otra competencia a nivel internacional. Y lo he dicho muchas veces, creo que es formar mejor en nuestro país y vender a edades tempranas es lo mejor que nos puede pasar como, en este caso, mi seleccionador, pero sobre todo a la selección nacional, esté quien esté. ¿Y es bien? Hola, Jaime. Hola, Mau. Jaime, hoy como técnico de la selección mexicana, pero te pregunto más como una persona que ha estado ligado durante muchísimos años al fútbol mexicano. ¿A raíz de qué y a partir de cuándo se estableció una diferencia tan marcada como la que existe hoy entre el fútbol mexicano y el fútbol de Estados Unidos? Por lo menos a nivel de selecciones, ya no lo aumentamos tanto a nivel de clubes. Son siete partidos ya en los que no le puede ganar a México. Sí, me parece que es un poco en el momento que ellos decidieron mandar la cantidad de jugadores que tienen en los clubes europeos, eso es lo que hace un poco la diferencia acá. Para mí es eso, porque el día a día es distinto, el estar en las mejores ligas, el competir cada fin de semana es distinto y creo que eso es a donde tenemos que apuntar como fútbol mexicano, apuntar a buscar esta internacionalización de los jugadores a edades tempranas, vuelvo a que podamos competir y seguir creciendo al ritmo que están haciéndolo ellos. Bueno, profe John Arnold con Diabuelic. Reina y Adams entró como duda para Estados Unidos con límite de los minutos que podrían jugar. ¿Tenían planeado o tenían pensado que iban a jugar? Porque obviamente terminaban siendo los dos superiores que adoptaban. Sí, de Adams no tanto, Reina sí, un poco más. Pero bueno, Adams desde Leipzig lo seguimos, sabemos la clase del jugador que es, sabemos que es un jugador que tiene muy bien el balón. De asociarse y encima hoy pues brindó un gran gol a su selección que creo que fue lo que acabó de terminar el rumbo del partido. Entonces sabemos, ¿no? Sabemos que podían, a pesar de que entraron como dices tú al final, pues son jugadores totalmente internacionales y de selección nacional. Muy bien, buenas noches Felipe. Hola Felipe. ¿Consideras personalmente que este es un fracaso para ti, para la selección mexicana? Son tres finales, bueno, tres ediciones y no se ha logrado el objetivo. Personalmente crees que es un fracaso y ¿qué le pedirías a la federación con más ayuda con tus jugadores? Porque es muy poco el tiempo que tienes para trabajar con ellos. Sí, es poco, pero el poco tiempo creo que lo tenemos todos, ¿no? Todos los seleccionados tenemos el mismo tiempo. Te digo, creo que en estas circunstancias el tiempo que lleves con ellos saca mucha ventaja, ¿no? El poder tenerlos de años, no te digo de concentración porque tuvimos el mismo, Greg y yo tuvimos el mismo tiempo para prepararnos. Evidentemente viene con un proceso un poco más de un mundial y de más tiempo, pero de tiempo para esta competición, pues tuvimos prácticamente el mismo. ¿Cuál fue el otro, perdón, que me fui? ¿Y el fracaso? ¿Es un fracaso? Ah, un fracaso. Bueno, siempre que no se logra algo, evidentemente hay que sacar aprendizajes. Hoy nos toca estar del otro lado. Hace algunos meses estábamos nosotros arriba levantando una copa y nos toca estar al otro lado. Evidentemente siempre queremos ganar y vamos a ir a competir lo mejor posible. Me parece que hoy no fue el día de nuestra selección. Por favor, recordamos una sola pregunta por periodista. Jaime, buenas noches. Carlos Rodríguez de Fox Sports. Quisiera preguntarte, ¿consigues que hay crisis en el fútbol mexicano que, por supuesto, se refleja con la selección, la mayoría de extranjeros que hay, que no hay oportunidades para jóvenes, el ascenso, no descenso, y que ya se está reflejando con selección? Es que más allá de los extranjeros que podamos o no tener, yo veo una liga como la Premier que tiene más extranjeros y la liga sigue creciendo. Entonces, vuelvo a lo mismo. Yo creo que es un poco la formación. Tener mejores formadores, invertir más dinero abajo y evidentemente, pues, exportar. Yo veo ahí una solución, no sé si inmediata, pero viable que nos pueda dar para elevar la competencia en este tipo de enfrentamientos. Hola, Jaime, por acá. Omar, de la Azteca. El mensaje hoy en día es, bueno, la exportación y toda esta parte de los futbolistas mexicanos en Europa, pero, por ejemplo, para la gente resulta un tanto contradictorio, de pronto, ¿no?, que se quedan como suplentes, Orbelín Pineda, que está en Grecia, Santi Jiménez, que está en el Feyenoord. Entonces, de pronto, a lo mejor el mensaje no queda tan claro, porque se tienen estos jugadores allá y hoy no inician, por ejemplo, un partido importante. Sí, es un partido importante y lo sé, al final, el partido anterior tampoco iniciaron y no se hablaba de esto, ahora sí se habla, porque el resultado, pues, condiciona mucho la opinión y lo entiendo y así va a ser siempre, no es de hoy, es de siempre. Orbel entró maravillosamente bien, la vez pasada hizo un gol y hoy creo que nos dio muchas cosas. Mi decisión es, o mi responsabilidad es tomar decisiones y en este caso, yo creí que con ellos podemos hacer, por todo un buen primer tiempo y después hay que hacer modificaciones, ¿no? Pero, te digo, lo sé, lo sé, si hubiera salido el resultado, hubiera sido otro, se estaría hablando de totalmente otra cosa. Pero, hay que reconocer que ellos fueron mejores, que ellos jugaron un gran partido, que aprovecharon sus opciones y nosotros generamos poco y nada. Jaime, buenas noches. Hola, Miguel Álvarez de Time Sports. Hola, Miguel. Preguntarte, esta, tu primera oportunidad de enfrentar a la selección de los Estados Unidos, lo mencionabas ayer, ¿no? Que iba a ser tu primer partido. ¿Qué es eso que termina siendo la diferencia en favor de la selección? O sea, no sé si sea calidad, entonces, del futbolista por lo que mencionas. Porque parece que México compite por algunos momentos, que está ahí con paridad, pero finalmente el resultado y la diferencia termina siendo muy marcada para los Estados Unidos. Sí, fueron mejores ellos. Fueron mejores, es un poco todo, ¿no? Creo que hoy fueron mejores en un poco todo, en la calidad, en cómo nos presionaron, en opciones de gol, pues, ¿qué te voy a decir? Creo que son justos ganadores el día de hoy nuevamente. Y, bueno, para mí estas experiencias hay que aprender lo más posible y después darle la vuelta a lo también rápido y seguir adelante, que tenemos una Copa también muy importante con rivales de este calibre, seguramente. ¿Tú crees? No, pero quizás tú tienes más... No, yo lo que... bueno, no pregunto porque creo que por como... porque esperamos cosas inmediatas, ¿no? Y evidentemente hay mucha frustración el día de hoy, de todos, de la gente, me parece que de ustedes mismos y de nosotros por no haber podido mostrar otra cara primero. Sí creo que el segundo tiempo se puso algo que no se puso en el primero y con eso a lo mejor nos alcanzó para emparejar o para empujar un poquito más a Estados Unidos hacia su área. Pero no lo sé, no lo sé. Creo que tú has respondido lo que yo también pienso y yo lo que quiero dejar el tiempo que me toque estar aquí es cimientos fuertes y la posibilidad de que hay una cultura de trabajo, no es porque fuera mala, pero mejor de lo que la encontré aquí. ¿Cómo estás? Jimmy, ¿crees que hubo una involución en el equipo de la Copa Oro hacia acá? No lo sé, digo, por tiempo de trabajo tuvimos un poco más en Copa Oro, ahora en cuanto a juego posiblemente por el poco tiempo y era normal y lo sabíamos y... pero creo que nos... digo, en este caso nos costó muchísimo trabajo, ¿no? Este nos costó mucho trabajo este segundo partido que era el que... digo, lo importante era el de Panamá, cuando tocaba Panamá y ahora era muy importante este porque era una final y porque era el acércimo rival y... y creo que... que nos costó, nos costó trabajo, te digo, aprender a seguir adelante que... que... que es la vida y es fútbol. Hola Jimmy, buenas noches, Luis Castillo de Reacción en Cadena. Hablas de todo lo multifactorial que es el tema de donde hoy está el fútbol mexicano, como lo han explicado los demás colegas, pero hoy en esta sabemos, empezamos con ustedes, eres un tipo autocrítico, ¿hoy en qué se falló puntualmente, Jimmy? ¿Hoy en qué se falló puntualmente? Mira, creo que ellos estuvieron mucho más claros que nosotros, nos presionaron y nos presionaron bien y no pudimos encontrar soluciones para intentar salir jugando y no dividir tanto el balón, creo que físicamente ellos estuvieron mejor el primer tiempo, bastante mejor y el segundo tiempo creo que con algunos ajustes y un poco con la desesperación y arriesgar un poco más que necesitábamos hacerlo a base de balones largos, porque al no encontrar soluciones a lo mejor en el juego colectivo, a base de balones largos y con dos puntas, creo que lo que logramos fue acercarnos más, no generamos alguna tan clara, pero acercarnos un poco más y me parece que ellos también con el resultado a favor de dos goles, pues también lo que querían era proteger, ya proteger esta ventaja, entonces hay mucho, hay mucho, hay mucho que te puedo explicar, pero creo que no es el momento y bueno, a darle a lo que sigue. Vamos a hacer dos preguntas más. Dos últimas preguntas. Por acá, Sebastián García de Universal. En las últimas conferencias antes de este partido, se dio mucho de estabilidad y de responsabilidad. Hoy, después de lo sucedido, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes tranquilo para seguir trabajando de cara a Copa América? ¿Cómo queda el proyecto después de eso? Sí, cómo queda lo sabremos próximamente. Como estoy, tranquilo, no, no puedes estar tranquilo después de perder una final. Hoy nos tocó perderla y molesto, muy pensativo, tengo que decir como estoy, muy pensativo y molesto. Esas son las emociones que yo creo que tengo en este momento y de estabilidad, esperemos, digo, esperemos que analicemos todos lo que ha pasado, analicemos las cosas que hicieron bien y las que no se hicieron bien, buscar mejoras inmediatamente, que repito, tenemos un torneo igualmente importante en poco tiempo. Hola, Jimmy, ¿cómo estás? Hola, qué gusto verte. Hola, Hugo TV. Voy a seguir enganchando con las dos palabras que dejaste recién, molesto y pensativo, y justamente con un torneo que es sumamente importante, porque es una Copa América donde se va a jugar en Estados Unidos, después viene el Mundial. Todas las preguntas han sido sobre este desastre de hoy. ¿Cómo das vuelta a la página tan rápido, porque está la vuelta de esquina en la Copa América? Tengo que hacerlo, es mi trabajo. Cuesta trabajo, Fernando, pero tengo que hacerlo porque y te entrenas para esto y te preparas para este tipo de eventualidades, de descalabros, como dijiste la palabra, de desastres, no está bien, tienes que, mira, yo creo que yo busco prepararme en muchos aspectos y no sé cuándo lo va a necesitar o cuándo lo voy a utilizar y creo que hoy es un buen día, una buena noche y una buena semana para seguir adelante. He sufrido a lo largo de mi carrera muchas cosas, las más hermosas y algunas no tanto, pero hay que seguir adelante. De eso se trata la vida, de eso se trata esta carrera, de buscar, pelear por tus sueños y eso es lo que voy a hacer y eso es lo que tengo que hacer también con mis jugadores. Gracias a todos.